Bienvenidos Bueno, ya premiamos nuestro tanque Lo pintamos Echamos click Ya lo tenemos listo Para empezar a hacer nuestro diseño Este es uno El diseño que vamos a hacer Ya pintamos nuestro guardafango Lo mismo vamos a hacer aquí Si quieren aprender Suscríbanse Lo siguiente que viene Es lijar A sentar el clear Ya que el que aplicamos Para poder hacer nuestro diseño Tienen que abrir poros Porque si no la pintura se despega Hay que lijarlo a conciencia Una buena lijada Y también todo bien lijadito Para que quede todo muy bien aplicado No vamos a tener ninguna queja Y que se nos despegue Y que se nos despegue lijando bien Hacemos un buen proceso lijado No vamos a tener ninguna queja de la Que se necesite la pintura Ok amigos Ya que tenemos lijado nuestro tanque Todo bien lijado Conciencia Procedemos en cintar Y en este caso Usaremos una Teite de tres cuartos Porque no encuentro uno más grande Y este se nos sirve Porque se molda más a los cubos También podemos Usar este teite Después vamos a proseguir Con el teite de un cuarto Y el teite de un octavo Vamos Un truco de echarle la base Con clip primero Es por si se Cuando incintes La cinta no pega bien O se entregue sea por un lado Poderlo alijar Bueno amigos Ya incintamos nuestro tanque Completo Empezamos a hacer nuestro diseño Todo bien Que quede Más o menos simétrico No llevo un consecutivo Esto es un camuflajeado Pero pues Ahí le vamos a hacer algo Al tanteo A ver como queda Bueno amigos Ya hicimos los primeros cortes En nuestro ensentado Ahora vamos a aplicar Ahora vamos a aplicar la primera Parte de la pintura Para después Proceder Con la segunda Aquí tenemos Marcados Las segundas partes Y vamos a pintar Otro color Bueno amigos Ya vamos a echar Nuestro segundo color Encintamos las partes Del color Que ya habíamos echado Ahora vamos Por el color final Tienen que Verificar que todo Este bien encintado Que no se haya pasado Nada Que no quede Ninguna Carita levantada Porque todo Lo que apliquemos Ahora Se puede manchar Sobre el otro color Y hace Es muy difícil Quitarlo Ya es más complicado Cuando no tiene La protección Del piel El color Que echaste Porque Porque ya No lo puedes lijar Y si lo quieres Pincelar No es lo mismo Un color Pincelado O que le eches Una Que se yo Con un pincelito Ahí No es lo mismo Que un color Con pistola El color Con pistola Siempre va a ser O más fuerte O más claro Esto va a quedar Ese detalle Por eso Depende mucho Este proceso De la Visión Que tienes En tu encintado Para que no se te No se te vaya A manchar El color Que acabas De echar Más claro Tiene Así que amigos Todo Es un proceso Que se debe Aplicar Y todo Proceso Lleva su tiempo Si te desesperas Es cuando las cosas Pueden Salirse De control Y echar a perder Todo el trabajo Que ya tienes Ok Es que vamos a echar El color Que sigue Vamos a aplicarlo Ya Tenemos nuestra pistola Preparada Vamos A bajar el producto De la pistola La abanico Para que no tire Tanto Y no Vaya A echar Mucho producto Y nos quede Muy elevado Muy gruesa La pintura Y el tir No alcance A cubrirlo Ok Tengo que Se asegurarse Que la pistola Tire muy bien Todo Como eso Es una de las partes Más importantes Del proceso La limpieza De las pistolas La preparación Del producto La dilucción De la pintura Todo eso Lleva un porcentaje De Para que tu Tu Trabajo Quede Mejor Y de mejor calidad Vamos Así es que Seguimos Bueno amigos Aquí ya llevamos Unas manos De nuestro Segundo color Así es que Nos va quedando Muy bien No ocupo Ok amigos Aquí ya terminamos De echar las manos Del segundo color Se mira muy bien Vamos a esperar Que seque un poco Para poder retirar Los tapes No ocupas De un taller Muy grande Ni muy lujoso Para hacer buenos Trabajos Solo es cuestión De la actitud Y apegarte Al proceso Que tiene que hacer Para que Queden los trabajos Bien Bueno amigos Después de un rato De estar encintando Y con varias capas De pintura Ya Pues aquí tenemos El resultado Vamos Sobre Lo bueno Echar la capa De click De transparente Para ver Para ver Como queda El resultado Final Hay que quedar Al 100 De Gracias por ver el video.